Buenas tardes Ceci, estamos visitando Arcoiris Modas Unisex. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Silvia. Muy bien, muy contenta. Feliz, porque bueno, estamos acompañándote como lo hicimos cuando inauguraste, ahora esto es una reinauguración. ¿Cómo fue pensar en este proyecto? Bueno, estamos reinaugurando lo que es Arcoiris Modas, que como vos decís, arrancamos hace cuatro años, más o menos. Y bueno, gracias a las ventas, a los buenos clientes, pudimos ampliar el negocio en cuanto a espacio y también en cuanto a mercadería. Bueno, la idea es brindarle un poco más de comodidad, ir también trayendo más mercadería, otros rubros, así que ampliar en todo sentido. Qué bueno, cuatro años ya de trayectoria Ceci, y bueno, justo en un momento en que la economía empezó a flaquear, ¿no? Sí, la verdad que lo meditamos antes de hacer toda la reforma, porque todo tiene un costo, y con lo difícil que está la situación, nos planteamos eso, si va a seguir bien el negocio redituando, pero bueno, tengo la esperanza de que sí, tengo clientes muy fieles que me han seguido en esta trayectoria, así que supongo que también van a seguir de ahora en más. Claro, eso hace a la permanencia también, a que puedas seguir. Pero también vos atendés bien a tus clientes, porque bueno, contame cómo es tu modalidad de trabajo para con ellos, el cliente viene y te pide algo que quiere, vos se los traés, se hacen pedidos, se hacen encargues anticipados. Sí, lo que no tengo, o sea, tengo varios rubros, ¿no? Pero lo que no tengo, trato de traerlo. Ahora también estamos para el tema de las recepciones, fiestas y demás, que por ahí algunos quieren algo específico, la camisa que combina con el corte chino, con los zapatos, entonces me van diciendo, yo tomo el pedido y cuando viajo, lo traigo. Bueno, decíamos que todo viene a pedido del cliente, más allá de que vos siempre estás también trayendo todas las últimas tendencias. Sí, trato de traer la moda, por ahí las chicas son las más demandantes, que están a la expectativa de lo nuevo que sale, me lo comentan y bueno, se los traigo. Claro, ¿qué es lo que se está usando ahora? Tenemos ya toda la temporada primavera-verano. Y ahora está a full el flúor, pero bueno, también hay gustos variados, entonces trato de traer para las chicas que están pendientes de la moda y las que no, por ahí las chicas más sencillas. Tenemos no solo para las chicas, sino para toda la familia, contame, los más chiquitos, ¿cómo se visten? Tenemos desde bebés, bebés, bebas, lo que es ropita y calzado también, niños, niñas, que la ropa para las pequeñas es toda la moda, o sea, igual que las grandes, viene para las chiquitas. Tenemos para caballero también, indumentaria y calzado y para dama. El calzado también, todo el calzado de moda y de temporada, para vestir y también para todos los días. Tenemos calzado deportivo y urbano. Y también ahora, bueno, ya para la temporada incorporamos sandalias para las recepciones, sandalias por ahí son muy específicas, entonces me pasan una foto del modelo y yo se las traigo. Perfecto, ha pedido también. Todo para agregar, también tenemos billeteras, accesorios, billutería, cintos. Ahora para el Día de la Madre, tenemos muchos regalitos, hay variedad, cintos, billeteras, reloj, carteras. Bueno, muy variado. Y el regalo se va bien lindo presentado también. ¿Cómo podemos pagar? De contado hay un descuento, el precio de lista con tarjeta y, bueno, trabajamos con todas las tarjetas. Con todas las tarjetas. ¿Y los horarios de atención de arcoiris? Por el momento, por la tarde, de lunes a viernes, de 17 a 20.30, los sábados de mañana y de tarde. Y a partir del mes que viene, vamos a estar abriendo de mañana y de tarde. Ah, buenísimo. Así que para que aprovechen los meses de fiestas, digamos, que vienen tantos eventos, noviembre y diciembre estaremos por la mañana y por la tarde. Perfecto, Ceci. Bueno, para nosotros es grato acompañarte, te acompañamos allá en un principio, te acompañamos en esta nueva etapa. Queremos que sigan los éxitos porque sos una joven emprendedora de nuestra ciudad. Y como dijimos, como está la situación económica, ustedes apuestan a seguir creciendo. Sí, muchas gracias por estar siempre acompañándome, apoyándome. Y bueno, y estar hoy en este momento que para mí es muy importante. Porque vos que me conocés sabés que es con mucho sacrificio, con trabajo, con ayuda, ayuda de mi familia que siempre está. Y bueno, quiero agradecer a todos los que me han apoyado. Exacto, no quería que te olvides de la familia. Sí, a la familia que siempre está y a mis clientes. Sobre todo eso, que bueno, tengo clientes muy fieles, que me han acompañado todo este tiempo. Si bien esta es una tienda de un barrio, tengo clientes de todos los barrios, de Camps, de Aranguren, de varias localidades. Para mí es un orgullo eso. Claro, claro que sí. Bueno, que sí ganó los éxitos, Ceci. Bueno, muchas gracias, Silvia.